Hola, hola, buenas tardes. Aquí andamos por los alrededores de Panorama City. Aquí vamos pasando por la iglesia María Inmaculada. Y pues aquí está ahorita la situación aquí, el tráfico, es mediodía. Está súper caliente el día. Aquí vamos pasando por la iglesia María Inmaculada. Está haciendo bastante calor, pero recuerden que hay que usar la máscara y más al entrar a establecimientos, porque en establecimientos hay personas vestidas de civiles. Si no traen la máscara, les toman fotos y les van cerrando los locales. Atención, mi gente, usen la mascarilla por bien de todos. Un pedacito de tela salva la vida de muchas otras. Y obviamente, I swear to god, es importante. La platico de la piel, la palma de la piel, el coquilón, el coquilón, el coquilón, el coquilón, el coquilón. Y ahora tengo una naranja, esta si es un mar god, es un marzo de in gonfón y un caba, toda una hora de agujar, con la pil Facilón. ¡Ay, Dios! ¡Nos vemos pronto! ¡O no, la he quedado! ¡No, la he quedado! ¡Detazo de la cartera! ¡No, la he quedado! ¡Tanido, se lo que es posible! ¡Dale, como una granja! Aquí vamos a pasar por la Guzman y Ben Maez, en la mañana andaban los policías en bicicleta quitando a los puestos locales que se ponen sobre las banquetas, pero a pesar de que los quiten, la gente no entiende, se vuelven a instalar nuevamente, aquí vemos, miren. Pues la gente más que todo pues está tratando de hacer su lucha, ¿verdad? Hay ceviche, tacos, un montón de cosas, pero recuerden que si no quieren que se propague más el virus, tenemos que usar la sana distancia y sobre todo el distanciamiento social, la mascarilla hay que usarla porque según las estadísticas estamos en un nivel muy alto de contagios, así es de que se les recomienda usar la máscara, si no tienen no se preocupen, yo les vendo. Así está el tráfico aquí en Panorama City, ahorita son aproximadamente más o menos como las 2 de la tarde creo, no veo mi reloj, no sé, más o menos es un tanteo, pero está súper caliente el día, hay algo de tráfico. 4. 4. 5. 10. 10. 11. 13. Difíciles. zeitig. 19. 20. ¡Gracias! Es muy raro que encuentres a personas que son de nuestro lindo estado de Nayarit Pero sí hay, miren, porque aquí estoy viendo esa ven parqueada con un toro ahí y las letras de Nayarit Están a dos por tres dólares en cartón de una libra con tarjeta Yo creo que son contadas las personas que vemos ¿De dónde mero de Nayarit? ¿De dónde mero de Nayarit, paisano? ¡Órale! ¡Saludos de Jala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!